Noticieros Radio Lobo presenta Por la mañana Lo más relevante de la información Generada en las últimas horas Información contundente Por la mañana Noticias, comentarios, entrevistas, cultura y deportes Todo está aquí Por la mañana Con Jonathan González Comenzamos ya Por la mañana ¿Qué tal? Muy buen día Muchas gracias por estar con nosotros por la mañana El día de hoy que usted sabe Es nada menos que ya Bueno pues estamos martes 16 de marzo Del 2021 Y es el día en que regresan las actividades Después del fin de semana largo Los niños también pues regresan a la Escuela virtual Porque recuerde usted Bueno, Gatell dijo en la mañana que ya la presencial Que llevan a hacer todo Para que tratar de regresar a la escuela presencial A ver cómo va Y Dios guarde el hora como luego dicen A ver qué pasa con eso en la escuela presencial Porque en México lo de la vacunación va muy lento Para proteger a los adultos mayores Que ahorita le tengo un reportaje muy interesante Que hizo ayer la BBC Con AstraZeneca La verdad es que era Se notaba que era como pagado por AstraZeneca Sobre lo de la vacuna Y tienen una razón en cuanto a las personas Que se están vacunando Y cómo se están aplicando las vacunas En todos los países Y eso dice pues afecta Los posibles resultados Pero ahorita lo platicamos Bueno Este Para saludarlo primero A través del canal Senta de Convocable De Lobo 106.1 De Lobo TV.com El Lobo 106.com La aplicación de Android y Apple Que se llama El Lobo Stream Estamos también para que usted nos siga por favor En redes sociales En Facebook Ahí usted nos puede dar la oportunidad De estar en contacto En el Facebook de Lobo 106.1 Y en el de Lobo TV Chihuahua Agradecemos mucho que nos haga sus comentarios Que nos dé la oportunidad también De compartir este programa Ojalá que nos haga ese favor Y nos dé la opción de estar ahí en contacto Ya sea en su página personal O por supuesto también en páginas Que nos van dando la oportunidad De estar y de llegar a usted En estos grupos que se arman en Facebook También ahí muchas gracias Por cada uno de ellos El Facebook pues De Lobo TV Chihuahua Y también de la página De Lobo 106.1 Y además también estamos en el Whatsapp Y en el Instagram No Estamos en el Whatsapp Y en el Telegram Así es El Telegram Ahí usted nos puede también seguir Este Con sus mensajes Nos puede saludar Nos puede enviar sus noticias Sus videos Sus grabaciones Lo que usted quiera Todo Todo Absolutamente todo lo leemos Y tratamos de que todo pase al aire Todo De eso se trata De hacer una comunidad informada Y entre todos Platicarnos las noticias Y entre todos Decirnos Lo que está pasando Y lo que pensamos De las noticias Y de lo que está sucediendo En nuestro entorno Así es que Vamos a las notas más relevantes Que se están dando a conocer En las últimas horas Aquí a través de Lobo 106.1 Whatsapp y Telegram 614-106-1074 Bueno Se registra Maru Campos Como candidata Al gobierno del estado Por el PAN Y el PRD También Brenda Ríos Elige el día de ayer Para registrarse Como candidata Del partido Verde Ecologista El que no se va a registrar Y declina A favor de Marco Quesada Es Fermín Ordóñez Sus aspiraciones A ser presidente municipal Se registran 2000 chihuahuenses En el extranjero Para votar En las próximas elecciones Del 6 de junio Estas y muchas notas más Por la mañana Lo más relevante Lo más comentado Las noticias Por la mañana Bueno Este Ayer Sucedió El registro De dos De dos contendientes Por la gobernatura Vámonos Como fueron las cosas Primero Se registró Brenda Ríos Ahorita lo platicamos Claro También tenemos Sus imágenes Y demás Pero El evento Que fue por la tarde Fue el más numeroso Y este fue El de la tarde Del lunes 15 de marzo Donde Maru Campos Se presentó Ante el instituto Estatal Electoral Como candidata A la gobernatura El estado Del PANIR PRD Ella presentó Su documentación Ante las autoridades Estuvo ahí Con Marco Cortés Que la acompañó Para que se recibiera Toda la documentación Pertinente Los presidentes nacionales Del partido de acción nacional Como usted lo vea Y Marco Cortés Y también El de la revolución Democrática Jesús Zambrano Acompañaron A la candidata Será la banderada De ambos partidos Durante la próxima Contienda electoral Por lo que los dirigentes De dichas instituciones Tomaron la palabra Para desearle El éxito A Maru Campos Marco Cortés Habló sobre la fuerza Que tiene Maru Y lo orgulloso Que está de ser su amigo Y además dijo De ser una mujer Que llegará Y ganará las elecciones Aquí está el presidente Nacional del PAN Marco Cortés El día de hoy Que es tan significativo Para acción nacional Pero particularmente Para todas Y para todos Los chihuahuenses En especial Para todas las mujeres Porque hoy Hemos venido A registrar El partido Acción nacional Y el partido De la revolución Democrática A una gran mujer A una gran amiga A una luchadora Que no se dobla Que no se vence Que es perseverante Y que se ha echado Para adelante Con todo Hemos venido A registrar A mi querida amiga Maru Campos De quien no tengo duda Va a ser La próxima Gobernadora Del estado Del estado De Chihuahua Querida amiga De verdad Muy orgulloso De ti De tu perseverancia De tu temple De tu carácter De tu valor De tu decisión Para que hoy Estemos aquí Ahí está Lo que dijo Marco Cortés De esta participación Como usted ve Atrás había pantallas En las pantallas Estaban Una veintena De personas En cada una De ellas Entre los que destacan El expresidente Vicente Fox Quesada Estaba también Josefina Vázquez Mota Estaba también Los senadores Del pan A nivel federal Este un par De personajes De la política De ese partido También habló Jesús Zambrano Presidente Del PRD Dijo que es Un motivo De orgullo Y de una enorme Satisfacción Acompañar a Maru Campos A su candidatura Y esto fue lo que dijo Sobre Maru Estamos seguros De que O ganamos La elección Las elecciones El próximo 6 de junio O vamos a perder El país En los próximos años De ese tamaño Es la responsabilidad Que hoy Mi querida Maru Tú tienes Y que encabezas Y que estamos seguros Que demócrata De convicción Como lo eres Y particularmente Por tu papel De mujer Vas a defender También especialmente Los derechos Y seguir peleando Por la igualdad De género Por el derecho De las mujeres A estar en condiciones De igualdad Plena Frente a los hombres Bueno ahí está Físicamente ahí estaban Todos los candidatos De los municipios Importantes Estaba Marco Bonilla Estaba José Javier González Móquen Obviamente la presidenta Del PAN Rocío Reza Su coordinador Arturo García Portillo Y algunos personajes Que están En la política local En un área Muy restringida Que no dejaron pasar A muchas personas Y que esto valió Pues para hacer El registro Con todos los Asuntos del COVID También en la transmisión De Zoom Le digo que estaba Isaac Sheptorisky Estaba Samuel Kalich Estaba también Enrique Terrazas Patricia Fierro Shelton Bueno Gente del colectivo De las 50 y más O sea Estaba realmente Muchísimas personas Dentro de lo que es Esta transmisión virtual También del evento Por cierto Que la candidata Ya hoy del PAN Aunque me dicen Que tiene que autorizar El IE El registro Para que ya se le pueda Decir candidata Pero bueno La virtual candidata Todavía entonces Dijo que es necesario Dejar a un lado La polarización Y la confrontación Para generar un entorno Más solidario Y volvió a hacer un llamado Para hacer mucho más Por los que menos tienen Aquí está Maru Campos Hay muchos chihuahuenses Que recuperaron la esperanza Porque han visto La voluntad De hacer que las cosas Sucedan Han visto Que sí se pueden Generar resultados Y por eso Ahora Ponen su esperanza En este proyecto Para seguir Construyendo juntos Ese futuro Que todos anhelamos Y sobre todo Para llevar Con ilusión Y con alegría El mensaje Del que los chihuahuenses Podemos Con trabajo común Mejorar Nuestro entorno Desde Ciudad Juárez Hasta Ciudad Jiménez Desde Cuauhtémoc Hasta Ujinaga Desde Nuevo Cáceres Hasta Parral A todos ustedes Quiero decirles El día de hoy Que esa esperanza Es nuestro motor Es mi motor Y que no los vamos A defraudar Esa esperanza Es compartida En todos Los rincones De Chihuahua Sin límites Ni regionalismos Y con la plena Conciencia De que en los 67 municipios Hay un dolor Que debe ser Atendido Y hay un dolor Que puede ser Evitado Ahí está Lo que dijo Maru Al final Pues como no hubo Referencias En el discurso A la situación De Maru Campos Ante el Poder Judicial Y con las denuncias Presentadas en la Fiscalía La pregunta fue directa Para el dirigente Del Partido de Acción Nacional Marco Cortés Que aseguró Que la candidata Del PAN-PRD A la Gobernatura Maru Campos Es inocente De los señalamientos Que se le imputan Por parte de la Fiscalía General Del Estado de Chihuahua Señaló que como amigo Y como presidente nacional Del PAN Irán con ella Hasta la Gobernatura Pues están convencidos Que es el mejor perfil Del PAN para gobernar Y que ella No ha hecho nada De lo que la acusan Aquí está Marco Cortés Es No, no tenemos a Marco Cortés Es el último de todos Este Bueno Lo podemos escuchar aquí Si quieren Este Aquí lo escuchamos Si no tenemos Confianza Que en breve Se desvanece Y ya Simplemente Se desistirá En cualquier tipo De proceso Y que se permitirá Que llevemos Un proceso Electoral Normal En donde Los ciudadanos Tengan La última Palabra Quiero destacar Que en todos Los obreros En todas Las encuestas Hoy Maru Campos Sale ganadora Y por varios Puntos De ventana Y tenga claro Ese dicho Como lo que no mata Fortalece Y hoy Maru Está más Comprensida Que Bueno Ahí está Lo que dijo El señor Marco Cortés Ahí estaba La grabación Vamos con Más Información ¿Qué pasó Un poco antes? Brenda Ríos Se registró Ante el Instituto Estatal Electoral Como candidata Del Partido Verde A la Gobernatura La aspirante Estuvo acompañada Por el liderazgo De este partido Entre los que destacan María Ávila Ríos Que ha sido Diputada local Y también delegada De la Semarnap Puso Este puesto Que ocupó Durante el sexenio El presidente Enrique Peña Nieto Habló sobre La importancia De esta candidatura Dijo Soy una mujer De convicciones E ideales Y tengo el valor Y el coraje De defender lo que creo Hoy he decidido Ser parte del cambio Y no de la queja Dijo la candidata En su discurso Aquí está Brenda Ríos Hoy quiero hablarle A la grandeza De los chihuahuenses A la grandeza De los norteños Soy una mujer De convicciones E ideales Y tengo el valor Y el coraje De defender lo que creo Y hoy He decidido Ser parte del cambio Y no de la queja Quiero decirles Que no soy Ninguna improvisada Conozco el Estado Y sus necesidades Y lo amo Profundamente Daría mi vida Por defender Los intereses De los chihuahuenses Por esto Y mucho más Quiero ser La primera gobernadora De Chihuahua Ahí está Brenda Ríos Con los del Partido Verde Va a haber varias mujeres Contendiendo Maru Campos Brenda Ríos Las dos muy guapas Por cierto Usted las vio Muy guapas Arregladas Fueron a Este A que les Dieran su registro Y luego también viene Graciela Ortiz También como candidata Entonces tenemos Varias mujeres Que estarán contendiendo Por la gobernatura De Chihuahua En cuanto a las preferencias Massive Color Lanzó ayer su encuesta Y en esta Dice que Maru Campos Se coloca en el primer lugar De las preferencias Si hoy fueran las elecciones El 39% De las encuestas De los encuestados Dijo que su voto Sería para la panista Mientras que el 23.9 El 24% Sería para el candidato De Morena Juan Carlos Loera En el tercer lugar Se ubicaría El abanderado De Movimiento Ciudadano Alfredo Lozoya Con el 9.3 Seguido de la priista Graciela Ortiz 7.6 En la cuarta posición Brenda Ríos Que acabamos de escuchar Con 4.1 Y finalmente Con el .5% Alejandro Díaz De Fuerza por México El 2.2 Mencionó otras opciones Que no hicieron Ni el .5% Y el 13% Dijo que todavía no Decide su voto En una encuesta Que realizó Massive Color Esta que ha sido Pues bastante atinada En sus pronósticos Vamos a ver Cómo va la foto Porque acuérdense Que la encuesta Es la foto del día Esto es lo que pasa El día de hoy Vamos a ver En un par de meses Que ya se va a acercar La elección Mensajes y volvemos 614-106-1074 Y en Facebook Live Ahí todos sus comentarios Quejas, dudas, sugerencias Los escuchamos Por la mañana Ahora Es momento del clima Es momento del clima Así estará La temperatura En el estado De Chihuahua El clima Por la mañana El frente número 42 Permanecerá Como estacionario Sobre el noroeste De México Mientras que Un nuevo frente frío Ingresará En el noroeste Del país E interaccionará Con un vórtice De núcleo frío Ocasionando Vientos fuertes Descenso de temperatura Además de condiciones Para caída de nieve O aguanieve En zonas serranas Del norte Lluvias aisladas En Sonora Tamaulipas Ciudad de México Querétaro Guerrero Y Quintana Roo Para nuestro estado Cielo parcialmente Nublado Con lluvias aisladas Y viento De 10 a 25 kilómetros Por hora Con ráfanos De 80 Las temperaturas Para nuestro estado Serán las siguientes Chihuahua Máxima 25 Mínima 4 Juárez Máxima 21 Mínima 4 Guerrero Máxima 18 Mínima 1 Jiménez Máxima 29 Mínima 3 Ojinaga Máxima 32 Mínima 8 Huachuchi Máxima 15 Mínima menos 1 Madera Máxima 16 Mínima menos 2 Informó Para Sistema Radio Lobo Ayamay Toliva Ya volvemos con más comentarios Esto es Esto es Por la mañana Por la mañana Con Morena Las grandes Tu día no te motiva a hacer ejercicio Saca de tu vida esa fatiga Con los granos concentrados de arroz Soya y trigo Tri-NM Alimenta tus células Energiza tu vida 100% natural Pide Tri-NM Llamando al 411-1858 Departamentos Misión 12 cámaras Menaje Estacionamiento interior Vigilancia las 24 horas Servicio de limpieza Cocineta y más Contamos con servicio tipo hotel Llámenos al 415-0364 O visítenos en Ojinaga Vieja 1835 Muy cerca del Auditorio Municipal Departamentos Misión Siempre hay algo importante sucediendo en Chihuahua Este es el análisis Bajo la óptica de Pedro Chávez En Lobo Noticias Cuando de impreso se trata Te ofrecemos lo que necesitas para tu negocio Volantes Manuales Tarjetas de presentación Formatos para tu control Trípticos En fin Si de impresión se trata Nosotros te apoyamos Solo contáctanos Al teléfono 614-419-3086 Impresos Profesionales La imprenta que piensa en ti Donde quiera que compres Prefiere productos mexicanos Para que México viva La imprenta que piensa en ti La imprenta que piensa en ti Hay que transformar La imprenta que piensa en ti o La imprenta que piensa en ti Donde quinta Gracias por ver el video. Nosotros nos ocupamos de ello. Lo tenemos enseguida, aquí por la mañana. ¡Aquí por la mañana! Bueno, vamos con sus mensajes, 614-106-1074 y en Facebook Live, Marius Gobernadora, dice por acá Cariel, gracias por tus mensajes. Le dice, buen día, Jonathan, por favor no bajemos la guardia, no dejen de usar cubrebocas, Goamérica Telcel, buenos días. Buen día para Mario Rodríguez Curiel también. Bien, Jonathan, excelente día martes, dice Faro, bienes raíces, gracias. Tanto en el 614-106-1074 del Facebook Live, digo, del WhatsApp y el Telegram, como en el Facebook Live recibimos todos sus mensajes. Entonces, este, luego acá dice una, dice, ten un bonito día y viene una chica ahí con la taza de café. Dice, Jonathan, buenos días, excelente tu programa. Creo que ya no debieron haber empezado a vacunar sin tener una cantidad considerable de vacunas. Estamos entrando en una etapa de desesperación, ya que nos vemos el avance, sobre todo en los adultos, no vemos el avance, sobre todo en los adultos de entre 55 y 60, con enfermedades como diabetes, hipertensión. A como no va la cosa, considero que nos va a tocar iniciando el año entrante, si bien nos va, yo creo que en un par de meses. Sí creo que acaben de aquí a abril con los adultos mayores, sobre todo porque van a empezar a llegar más cantidad de vacunas. Sí creo que pueda pasar la siguiente etapa. El asunto es que no va a ser definitivamente como lo habían planeado, el calendario que mencionaron ya les quedó muy atrás. Ha habido poca, poca receptividad, digo, poca recepción de vacunas por la gran demanda a nivel mundial. Buenos días, Jonathan, ¿sabrás qué pasó en el canal? Estamos atorados en el puente de la Mirador. Ah, déjenme checo, te checo a ver qué pasó, qué pudo pasar en el canal que están ahí con tráfico. Hace unos cinco minutos me mandaron este mensaje, no sé si ya habrán pasado, pero pues parece que hay tráfico por aquí. Maru va a ganar, ya no le hagan tanto al cuento. No, pues es que son las campañas y ahí vienen los registros de otros. Digo, de aquí al sábado prácticamente todos los registros de alguien. Ahí les estaremos comentando quién se va registrando y cómo va a ser el asunto. Pero así va el asunto de las candidaturas. Y hablando de candidatos, en más información, le quiero decir que se dio a conocer que Fermín Ordóñez, quien era priista y luego se quiso hacer candidato independiente a la alcaldía, va a declinar o declinó sus aspiraciones en favor de Marco Quesada. Esto mediante un comunicado donde señaló que no se sumaría a la campaña del ahora banderado de Morena a la presidencia municipal, que se sumaría, perdón, que se sumaría a la campaña del ahora banderado de Morena dentro de sus movimientos, motivos, señaló que por la bien dependiente no ha logrado consolidar ni por otro partido buscará contender. Él dijo que iba a ir con esta alianza que se llama Juntos Haremos Historia, en donde estará Morena, Panal y PT. Sí, conozco a Marco desde hace poco más de 20 años, es un hombre capaz y será un buen presidente municipal de la ciudad, dijo Ordóñez Arana. Aquí está. He decidido no participar en el próximo proceso electoral como aspirante a la alcaldía de Chihuahua por la vida independiente o por cualquier otro instituto político. Esto lo hago porque las circunstancias actuales, sociales, económicas, que vive el municipio, el estado de Chihuahua, las circunstancias políticas demandan sobreponer el interés general, el interés colectivo sobre el interés personal y tratar de construir para Chihuahua, para los ciudadanos, un mejor futuro, un mejor gobierno. Ahí está lo que dijo Fermín Ordóñez. Por cierto, que va a haber muchos chihuahuenses que van a votar desde el extranjero. Más de dos mil, dos mil ochenta para ser exactos, chihuahuenses que radican en el extranjero se inscribieron de manera electrónica o en la modalidad de voto postal para poder votar. Detalló que son mil, el consejero presidente de esta área, Gilberto Sánchez, presidente de la Comisión de Voto en el Extranjero del IE, detalló que mil cuatrocientos cuarenta y tres seleccionaron la modalidad de voto digitales, entrar en una página de internet y ahí van a votar, y que corresponde al sesenta y nueve por ciento, mientras que seiscientos cuarenta y tres optaron por el voto postal, es decir, por enviarlo por correo o dejarlo en el consulado de los Estados Unidos por lo menos una semana antes de que sea la elección en Chihuahua. Son en total mil cincuenta y cinco mujeres, equivalentes al cincuenta y cinco por ciento, mil veinticinco hombres, que son el cincuenta y uno por ciento, que son el cuarenta y nueve por ciento. Gilberto Sánchez, presidente de la Comisión del Voto en el Extranjero, dijo lo siguiente. El día diez de marzo cerró el registro para la lista nominal de chihuahuenses residentes en el extranjero. El total de ciudadanos y ciudadanas que se registraron fue de dos mil ochenta, sí teniendo como algunos datos importantes los siguientes. Casi el setenta por ciento quisieron, eligieron la modalidad electrónica sobre la modalidad postal. En género es casi paritario, cincuenta y uno por ciento mujeres, cuarenta y nueve por ciento hombres. El registro se dio en más del sesenta por ciento vía el portal web, contra el treinta y nueve por ciento de la modalidad telefónica. Y como ya era de esperarse, los países de residencia es del ochenta y seis por ciento de Estados Unidos, el cuatro por ciento de Canadá, y así va bajando Alemania, España, Reino Unido y Francia con dos y uno por ciento. El rango de edad, que es otro dato importante, es de dieciocho a veintinueve años es el nueve por ciento, de treinta a cuarenta y un años el treinta por ciento, de cuarenta y dos a cincuenta y tres años el treinta y siete por ciento, y mayores de cincuenta y cuatro años el veinticuatro por ciento. Bueno, ahí está lo que dice el señor Gilberto Sánchez. Y déjenme les platico que tenemos las cifras COVID, otra vez no hubo transmisión ayer, yo creo que agarraron su puente también los doctores que están cuidando la pandemia, y con sesenta y un contagios fue como inició la semana. El estado de Chihuahua llegó a cincuenta y seis mil ochocientos siete casos confirmados de COVID. Dentro de la Secretaría de Salud también se dijo que en el último reporte no se confirma ningún deceso, por lo que la cifra de funciones se mantiene en cinco mil cuatrocientas noventa y ocho, a un par de llegar a cinco mil quinientas. Además, cuarenta y ocho mil veintiún personas son recuperadas de la enfermedad y treinta y un mil quince casos descartados, así como mil cuatrocientos cincuenta y un casos sospechosos. Los municipios con mayor número de casos confirmados son Juárez, veintinueve mil cuatrocientos cincuenta y uno, Chihuahua, catorce mil ochocientos uno, Parral, dos mil doscientos cuarenta y uno, Delicias, dos mil ciento cuarenta y, verdad, ciento treinta y ocho, y Nuevo Casas Grandes, ochocientos veintitrés. Son los municipios con más casos del estado, de acuerdo a lo que han señalado. Bueno, vamos a mensajes, y al regreso de unos mensajes vamos a platicar con las personas de la agencia Toro. Vamos a platicar con ellos, a que nos digan a ver qué está pasando con los vehículos en esta entrevista que tienen. Ahorita la checamos aquí en Por la Mañana. Regresamos, no se va, y estamos de regreso. Ya volvemos con más comentarios. Esto es, esto es Por la Mañana. Tenemos todo, noticias, entrevistas, espectáculos, deportes y mucho más, solo en Lobo TV, el primer canal por internet en Chihuahua. De lunes a viernes, todas las noticias están en Enlace Estatal. La información más relevante del estado. De lunes a viernes a las tres de la tarde en LoboTV.com, Lobo TV Chihuahua en Facebook y en el Lobo Stream. Infórmate en Enlace Estatal. Enlace Estatal. Es la ley 102.5 La mera mera la que a ti te gusta Cubriendo Ojinaga, preside la región Aquí el dominio solo es de la ley 102.5 ¿Conoce usted los beneficios del ajo? Favorece la salud cardiovascular. La circulación sanguínea es un antibiótico natural. Garlic Allium, una pastilla que hará que su corazón trabaje en forma correcta. Sin transpirar, sin mal aliento, sin eructar. Tíralo al 411-1858. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer al levantarte o despertarte? Ponte en frecuencia. Sintoniza la naranja Morning Show con Cris Vaquera y Pollo Nájera. En tu radio y en tu app. Lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana. XFM 100.9 Lobo Noticias, también los sábados. En Lobo TV contamos con un espacio para llevar a usted la noticia más destacada de la semana. Además, tenemos charlas con los protagonistas del acontecer diario en nuestro estado. Los invito. El licenciado Hugo Moreno los espera todos los sábados a la una de la tarde por LoboTV.com Definitivamente el uso del cubrebocas forma ya parte de nuestra vida. Los científicos del mundo han coincidido en que es muy importante para evitar el contagio del COVID-19. Aquí algunos aspectos que debemos tomar en cuenta. Si usas cubrebocas desechable, cámbialo diariamente. El cubrebocas de tela debe ser impermeable. Esto quiere decir que no traspase ningún líquido. Es necesario lavarlo todos los días. Antes de colocarlo, lávate las manos o usa gel antibacterial. No permitas que entre en contacto con superficies que puedan estar contaminadas, como muebles, piso, etc. El cubrebocas no se comparte. Para evitar contaminación, no lo uses en el cuello o cabeza. Aún si utilizas cubrebocas, estornuda o tose en el ángulo interno del codo o sobre un pañuelo. Por ningún motivo arrojes tu cubrebocas a la calle. Colócalo en una bolsa cerrada para desecharlo. Acostumbrémonos a usar el cubrebocas. De la eficiencia del tuyo depende tu vida. La de los tuyos, la de todos. Bueno, le decía antes del corte que íbamos a platicar con la gente de Chevrolet Toro porque estamos en los 20 días Chevrolet. Y me da mucho gusto recibir a Karina Chavarría de Chevrolet Toro, precisamente, que nos va a platicar de todo este tema. Primero que nada, Karina, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, Jonathan. Buenos días. Muy bien, gracias a Dios. Buenos días a todos los radioescuchos. Aquí muy contentos, muy felices por estos 20 días que, sin duda, son los más baratos del año. Platícanos, ¿qué son los 20 días? Platícanos. Claro que sí, Jonathan. Mira, estos son los 20 días, son los más baratos que vas a poder encontrar en todo el año para estrenar un Chevrolet. Claro, en Chevrolet Toro, ¿verdad? En los 20 días, no lo vas a creer, pero un solo vehículo puede tener más de tres promociones. Es decir, o sea, en un solo vehículo o te puedes llevar 36 meses sin intereses, bonos, seguro gratis o cero comisión por apertura, mensualidades bajas, etc. Ven y compruébalo. Ahora, esto suena muy padre, pero estamos hablando de 20 días que van a invitar a un evento especial. ¿De qué se trata este evento que están haciendo? Ah, claro que sí. Mira, además de todas las promociones que te acabo de mencionar, en Chevrolet estamos ahorita de fiesta. Manteles largos y queremos presumirles a las reinas de la familia. Obviamente estamos hablando de Tajo y la super emblemática Suburban. Así que desde hoy, hasta el domingo 21, podrás conocerlas mejor. Tendremos un open house en todas nuestras sucursales. Además, queremos compartir con ustedes, nuestros amigos, la emoción que nos da en estas camionetas, sean las más reconocidas en su segmento. Tanto por diseño, tecnología, espacio, seguridad y desempeño. Bueno, tú seguramente sabes que la Suburban es la camioneta, pues ahora es insignia de ustedes porque aparece en las películas, con todos los políticos y todas las personas que traen su Suburban. Y además, hasta en las canciones, se habla de la Suburban, que ya tiene muchísimos años. ¿Cuántos años tiene la Suburban? Platícanos. Mira, tiene más de 85 años. Definitivamente es super emblemática nuestra consentida. ¿Quién no se siente seguro arriba de una Suburban o una Tajo? Esta es una nueva generación de camionetas. La puedes conocer desde el 16 al 21 de marzo en todas nuestras sucursales. Por eso te invitamos e invitamos a todos tus radioescuchas que nos visiten, las manejen y sientan su poder. Las totalmente nuevas Suburban y Tajo ofrecen mayor espacio para los pasajeros, un motor más potente y lo último en tecnología. Hablando de esto, hasta siete dispositivos se pueden conectar en la camioneta simultáneamente, ¿no? Claro que sí. No solo tiene mejor diseño y desempeño, también tiene lo último en tecnología. Y cuando estrenas una de ellas, te llevas 12 meses de Internet ilimitado. Imagínate todo eso. Oye, qué padrísimo. Además, esto suena muy bien, pero tú nos puedes decir que hay una promoción especial por estos 20 días Chevrolet para estas camionetas. Platícanos. Por supuesto. Por eso estamos ahorita en el Open House, para que vengan. No más como ejemplo te pongo. Escuchen bien, todos. La Suburban ahorita tiene un bono de 50 mil pesos. O sea, ¿cuándo vamos a tener un bono de 50 mil pesos en la Suburban? Pues acérquense. Es en este momento. Y además, tienes seguro gratis. También eso es un super plus, seguro gratis. Muy bien. Bueno, a ver, platícanos. ¿Dónde pueden ir para ver en este super estreno y el Open House y todo esto? Claro que sí. Mira, les vuelvo a repetir, desde el 16 al 21 de marzo, en todas las sucursales de Chevrolet Toro en el estado, en Chihuahua, tenemos tres sucursales, la de Periférico de la Juventud, en frente de Distrito 1, estamos en Universidad, a dos cuadras del Hospital Morelos. Y claro, en Ortizmena, frente a Tránsito, ahí es donde nos pueden encontrar, a una servidora. Y además de nuestras sucursales en Camargo, Delicias, Cuauhtémoc y en el Corredor Comercial de Manitoba. En todos lados está Chevrolet Toro. Bueno, pues muchas gracias, Karina, y pues invitadísimos todos a este Open House y a aprovechar los 20 días Chevrolet. Gracias a ti, Jonathan. Un saludo a todos tus radioescuchas y ahí los esperamos con muchísimo gusto. Gracias, Karina Echavarría de Chevrolet Toro. Bueno, aquí estuvo con nosotros el día de hoy. Bueno, pues ahí está, aproveche las promociones de Chevrolet Toro. Déjeme ir a más información y platicarle también acerca de un tema que es importante. Resulta ser que los precios en los cruces hacia los Estados Unidos cambiaron en los puentes, tanto de pasajeros, o sea, en los vehículos, como también de manera personal, el cruce peatonal. El Paso Norte quedó en 5 pesos, el cruce, el Zaragoza y el Guadalupe Tornillo en 7 pesos, para los que van a entrar de manera peatonal. Y para los de la línea express, se incrementó de 5.836 pesos a 6.016 pesos. Pero van a tener una bonificación que nos explique Salvador Madero, que es el director del fideicomiso de puentes. Aquí está. En lo que hace a los vehículos particulares, autos y pick-ups, la tarifa pasa de 31 a 32 pesos por cruce. Y en el caso de la línea express, la anualidad va a costar 6.016 pesos para cruzar todo el año. En el caso de la línea express, hay dos beneficios que queremos comentarle a nuestros usuarios. El primero de ellos es que a aquellas personas que pagaron su anualidad no pudieron disfrutarla por motivo de las restricciones impuestas por las autoridades migratorias. Al renovar su validad, se les dara un beneficio adicional de tres meses más de cruce para compensar el pendiente que no pudieron estar utilizando. Y por otro lado, a aquellas personas que les interese ser usuarios de ambos carriles, de Zaragoza y de Lerno, mediante el pago de un 50% adicional, es decir, de una cuota de 2.024 pesos, podrán usar indistintamente cualquiera de los dos puentes a su elección. Bueno, ahí están los puentes. Entonces, quedamos en que son 6.016 pesos, pero les van a bonificar tres meses para cruzar por el puente. Déjenme ir con Edgar de Itaxi para platicar con él esta mañana, que nos va a hablar de su servicio, un servicio local de transporte que me parece muy importante porque se modernizan y hacen plataforma y además hay servicio telefónico. Primero que nada, te saludamos, Edgar. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad. Y platicando contigo esta mañana para que nos digas de este servicio que es Itaxi. ¿Qué es Itaxi, primero? Bueno, el nombre es Itaxi. Itaxi, tienes razón. Tienes que lo tener escrito en español. Dime, dime. Mira, somos una empresa 100% chihuahuense, en la cual trabajamos con una plataforma móvil. La plataforma, la aplicación con la que pueden descargar, que es en Google Play, la aplicación de transporte que deben descargar se llama HT Pasajeros, está abreviado. Es una nueva empresa de transporte, la cual está compitiendo hoy en la actualidad aquí en la ciudad, con demás empresas. No manejamos tarifas dinámicas. Somos una empresa que está muy solidarizada con el conductor y con el cliente al manejar tarifas justas y comisiones justas para el mismo conductor. Y, pues, la verdad, ahorita estamos creciendo a un nivel que, la verdad, nos sorprendimos. Estamos siendo muy... Tenemos una muy buena aceptación de los clientes. Y, bueno, entonces, ¿tú descargas la HTP? ¿Cómo me dices que es la aplicación de las plataformas, tanto de Play Store como de App Store? ¿Y cómo se descarga? Sí, la descargas como HT Pasajero. HT Pasajero. Y luego en ella puedes solicitar el servicio de que te lleven de un lado a otro, o sea, el viaje, etcétera. Así es, del punto A, punto B, incluso el punto C. Nosotros nos manejamos también con lo que es un call center. Sabemos que muchas veces las plataformas han quitado el sentido de urgencia de lo que es pedir el servicio de un taxi o de un auto privado. Ahorita nosotros también le estamos dando la bienvenida a los taxis tradicionales para que se asiguen y puedan también trabajar con nuestra plataforma. Como te comentaba, también tenemos un call center. Sabemos que por medio de las aplicaciones también a veces se pierde el sentido de urgencia porque hay a veces que los usuarios piden el servicio por aplicación y el conductor muchas veces les cancela porque no saben o desconocen muchas veces el sentido de urgencia que tiene el cliente al pedir el servicio. Muchas veces es una urgencia, un familiar, llevarlo al médico, a la farmacia. Al hospital y muchas veces los conductores hemos visto que a veces cancelan. Con el call center el agente telefónico al poder escuchar el timbre de voz de la persona va a poder transmitir mediante las notificaciones al conductor el sentido de urgencia del servicio. Y así poder nosotros dar un servicio más eficiente y muchas veces hasta poder saludar el día de mañana una vida, ¿verdad? Sí, pues ya está. Por el asunto de que no traigas datos, de que algo pase con el internet en ese momento, wifi, etcétera, y pues también lo puedes hacer vía telefónica, entonces. Sí, así es. Y el teléfono al que pueden solicitar el servicio es el 614-389-7192. Nuestros agentes telefónicos capturan lo que es la información del cliente, teléfono, nombre y dirección de origen y destino para poder mandarlo mediante el software de la plataforma. Igual se le incluye lo que es el teléfono del cliente para que puedan entrar en comunicación. Muy bien, entonces, iTaxi se consigue a través de la aplicación que me dices HTP Pasajero. HTP Pasajero. HTP Pasajero. Nos pueden seguir en Facebook como iTaxi, de Aver, iTaxi Chihuahua. Somos una empresa 100% chihuahuense, la cual está trabajando con una aplicación móvil que, como te decía, es HTP Pasajero, y el teléfono al que pueden solicitar su servicio es el 614-389-7192. Esto es en caso de que no tengan datos, que no puedan usar la aplicación. Se comunican a ese número, 614-389-7192, y así van a poder solicitar su servicio. Nuestros agentes telefónicos capturan la dirección y la mandan mediante el software de la plataforma a la aplicación del conductor. Pues muchas gracias, Edgar, y pues estamos al pendiente de lo que iTaxi está haciendo en Chihuahua, buscando, pues, de alguna manera incentivar también el uso de los diferentes transportes, pero a través de una plataforma local que pueda dar competencia, pues, luego a las internacionales y mundiales, ¿no? Claro que sí, y agradeciendo siempre a la ciudadanía, porque hoy, gracias a ellos, somos una nueva opción de transporte aquí en la ciudad de Chihuahua. Gracias, Edgar, de iTaxi, que estuvo con nosotros el día de hoy. Vamos a mensajes y volvemos, 614-106-1074, y en Facebook Live regresamos, no se va, y estamos por la mañana. Ya volvemos con más comentarios. Esto es, esto es, por la mañana. ¡Dame un beso, mi reina! La industria cinematográfica puso en pausa por la pandemia los estrenos de películas que se habrían programado para el 2020. Este año promete estar cargado de grandes cintas. En el mes de abril llega Rápido y Furioso 9, la última entrega de la saga. Top Gun Maverick, que se estrenaría en diciembre pasado. Tendrá que esperar hasta julio para su estreno, donde nuevamente Tom Cruise realizará sin dobles todas sus escenas de acción. No Time to Die, de James Bond. Cruella, protagonizada por Emma Stone. West Side Story, el musical dirigido por Steven Spielberg, y la película animada de Disney, Raya y el Último Dragón, entre otras. Muy pronto ocuparán las pantallas de los cines para Beneplácito de los Cinéfilos. De lunes a viernes, todas las noticias están en Enlace Estatal. La información más relevante del Estado. De lunes a viernes a las 3 de la tarde en LoboTV.com, LoboTV Chihuahua en Facebook y en el Lobo Stream. Infórmate en Enlace Estatal. En todas partes, ponte EXA y déjate atrapar por la música que más te gusta. Porque solo en EXA FM puedes encontrarte con la música que más te gusta. En todas partes, ponte EXA. Usted, amante del deporte, escuche esta magnífica noticia. El ejercicio intenso de forma repetida causa daños en sus articulaciones. Full Motion le ayuda a repararlas y regenerarlas, dándole flexibilidad y movilidad. Full Motion, con glucosamina, 100% natural. Es para los deportistas y las personas con daños en cartílagos asociados con la edad. Pídalo al 411-1858 y 410-1595. El Lobo 106.1 El Lobo online Streaming live on www.ellobo106.com Chihuahua's number one hit music station Lobo El Lobo 106.1 All the hits, all the prizes El Lobo Si te decides por Vector, solo llega con tu computadora. En Centro de Negocios Vector, nuestras oficinas están equipadas con internet, línea telefónica, mobiliario, clima y un ambiente de profesionales que te ayudarán a desarrollar tu actividad cómodamente. Para más detalles, marca 433-3003. ¿Estás oyendo más información? Nosotros nos ocupamos de ello. Lo tenemos enseguida. Aquí, por la mañana. Aquí, por la mañana. Bueno, hoy 16 de marzo del año pasado, el gobierno federal anunció que el 20 de marzo terminaban las clases y que se daba un periodo de 15 días adicionales a las vacaciones de Semana Santa para que se diera lo que se dio como sana distancia, como el quédate en casa. ¿Se acuerda? Bueno, hace un año de eso. Y, pues, el año se ha seguido. Los niños siguen sin ir a la escuela. Todavía estamos con el quédate en casa si se puede. Y todavía estamos con la sana distancia. Y seguiremos. Quiero decirle, seguiremos. Así es que hay que tener muy bien en la cabeza que el asunto de la pandemia va a continuar. Ahorita le digo lo de la vacuna de AstraZeneca que quedé de señalarle. Vamos con la imagen del incendio que se presentó en el canal. Esto es lo que pasaba por lo que se hizo el tráfico vehicular. Es un incendio en el puente del canal. Un bochito que se incendió. Ahí mía todo lo que da. El humo. Este, ahí está. Y por eso quedaron varados muchos en el puente. Luego fue no nada más el incendio. Oiga, así se quemó totalmente el vehículo. Mira nomás. Parece como si hubieran bloqueado la calle los, los, este, los, ¿cómo se llama? Los, los, los delincuentes. Pero no, es un bocho que al parecer se incendió. Luego tienden a tener esa falla cuando no se revisan bien mecánicamente los, los Volkswagen viejitos. Les puede pasar. Pero mira esta. Y se incendió por completo. ¿Por qué? ¿Por qué se incendian? Porque tienen el sistema eléctrico por dentro del vehículo y la, y la batería está abajo del asiento. Entonces el asiento es una parte que prende muy rápido. Y generalmente tienen esa, esa falla cuando hay un cortocircuito dentro de la parte eléctrica. Pues mire nomás, de veras que se incendió el vehículo. Ahí está en el canal. Eso fue lo que pasó en el canal esta mañana, hace unos minutos. Bueno, este, se suspende su distribución en 20 países de la vacuna AstraZeneca. Quizás ahora sea más fácil obtenerlas aunque sean sobras de otros países. Bueno, no, mire, le iba a decir de AstraZeneca. Ahí le va. La BBC preparó, pues, no, no, no fue la BBC. En realidad AstraZeneca y Oxford prepararon un documento, y ayer la BBC lo dio a conocer, en el cual están haciendo un estudio de lo de los trombos y las posibles coagulaciones que pudiera presentar la vacuna. Ellos aseguran algo que, pues, hay que revisar. Dicen, estamos vacunando a gente vulnerable, a gente que va a tener muchas enfermedades distintas a COVID y que va a tener muchas afectaciones a salud por otras causas, porque son mayores de 60 años en todos los países. El 90% de los países está en esa etapa de vacunación, de los mayores de 60 años. Por lo tanto, se van a presentar muchas enfermedades y la gente va a señalar a la vacuna como posible responsable. ¿Por qué? Pues porque si usted, por ejemplo, tiene un, vamos a decir así, es una situación grave. Si usted, por ejemplo, tiene un ataque al corazón o un paro cardíaco, ¿verdad?, en este momento, y no se ha puesto la vacuna, pues no hay responsabilidad más que de que le dio una afección cardíaca y esa enfermedad fue la que lo llevó a tener el paro. Pero si yo me pongo la vacuna y yo llego con el médico y le digo, es una situación médica que me quiera platicar, me puse la vacuna. Entonces, dice, los eventos, así dice, de trombosis que se han presentado o de coágulos que se han presentado no son más allá del promedio normal que se presentan, pero ahora van a ir muchos de ellos acompañados de que se pusieron la vacuna. Eso es lo que está diciendo como primer argumento. Sigue la investigación y ellos señalaron que van a seguir con sus encuestas y con sus llamadas a las personas que tuvieron los trombos allá en Europa, estos casos que dicen que son como 30, y van a revisar también todos sus lotes de vacuna que sean exactamente iguales en cuanto a su composición y a la administración que se dio en los meses pasados, porque se está hablando de un solo lote. Este es el A... no, B... 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 A... B... 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 B Es la versión de ellos, obviamente, y ya veremos aquí qué pasa. México tiene compradas 74 millones de unidades de AstraZeneca, así es que más nos vale que sirva o que se corrija lo que no esté bien en caso de que así sea. Así es que ahí está lo que está pasando en este sentido. Bueno, oiga, esta nota es para... No, es que tengo también mensajes. Déjeme, voy con los mensajes porque si no, no acabalo los mensajes. Y luego ya, ahorita vamos con los deportes, nomás dos o tres de sus mensajes, por lo menos, para no sacarlos todos tarde. Dice, buenos días, Jonathan. Gracias por tener tan excelente noticiero. Felicidades. Gracias, Rubén Talamantes. Jonathan, excelente día. Gracias. Saludos desde Chicago, de tu viejo amigo Juan Cárdenas. Un abrazo, Juan Cárdenas. Qué bueno que nos estás viendo allá en Chicago. Y ojalá que toda la comunidad allá en Chicago también nos siga. Bomberos y ambulancias en el canal, mucha gente, tráfico. Pues sí, es el vehículo que estábamos enseñando ahorita en la imagen quemado. Buenos días, Jonathan. ¿Qué opinión te merece? Que en muchos países de Europa se ha suspendido la vacunación por las reacciones adversas que ha provocado. La reacción adversa es esta coagulación. Está bien, está bien que cuando hay sospechas médicas de cualquier cosa, se revise. Siempre, siempre. Y me gusta que la gente esté bien informada y enterada de las cosas. Léanse las dos partes. Está ya la de AstraZeneca y ahí está en la red. Y está también la de los gobiernos. Por ejemplo, Alemania, Italia, Francia, fueron muy cautos en su declaración. Dijeron, vamos a suspender. No tenemos nosotros, gente con coagulación, no, pero vamos a suspender para ver qué dice la autoridad reguladora europea. Este, ¿cómo es la aplicación de transporte? Se llama HT Pasajero. Y lo dice, vamos por Maru, Dios te bendiga, Jonathan. Muchas gracias. Este, hay una grabación que tenemos ahí a ver si la podemos, este, reproducir. Aunque sea un fragmento porque luego, este, procuremos que nos duren unos 40, 45 segundos para tratar de sacarlas todas. Aquí está, adelante. Vamos a escuchar. Jonathan, buenos días. Nomás para dar un leve, o sea, punto de vista. En Estados Unidos es muy difícil las votaciones porque no todos pueden conseguir la credencial del vitorio. Hay muchas personas que no pueden ni conseguir la credencial, la consular. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tiene 10, 15, 20 años allá y todo el tiempo les piden una identificación con fotografía. Y es muy difícil. Es muy difícil porque mucha gente, ¿de dónde va a agarrar eso? ¿Me entiendes? Porque tienen mucho tiempo allá. Yo te lo digo porque yo, de hecho, las personas del consulado, cuando tratan muy mal a la gente. Muy mal. De hecho, yo me he peleado como dos o tres veces allí con otras personas porque llevo a otras personas allí a conseguir papeles. Pero no. Es bien difícil conseguir una credencial o la consular. Entonces, ¿deberían de ver eso estas personas? Porque la burocracia allá en Estados Unidos, para conseguir una credencial, está muy difícil. Gracias, Jonathan. Bueno, pues ahí está. Vamos a ver si se da la oportunidad de que se amplie más. Se supone que se están teniendo nuevos mecanismos para esta votación en el extranjero. Pero, además, ya terminó la oportunidad porque era hasta el 10 de marzo. Había que inscribirse para que incluyan esos nombres en el padrón de Chihuahua. Bueno, primero en el nacional y lo en el de Chihuahua y luego ya se puedan decir que votan por gobernador. Ese es el voto que se va a hacer por gobernador o gobernadora. Dejen mirar los deportes con Nicolás Flores. Adelante. Deportes por la mañana. Deportes. Nicolás. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Jonathan. Bienvenidos a la información deportiva. Al mexicano se le trata como rey. Estamos muy cerca de ver por primera vez a Sergio Pérez corriendo en un gran premio arriba del Red Bull 16B de Red Bull. Un monoplaza que desde la propia escudería prometen está hecho no solo para Verstappen, también para Checo, para darle así todas las herramientas para que logre la mejor temporada de su historia en la Fórmula 1. Yo creo en él y creo que será, además de uno de los mejores mexicanos de todos los tiempos en el deporte, este año, el 2021, puede ser un año maravilloso para él. Sobre el nuevo vehículo, el asesor de Red Bull, Helmut Marco, recalcó que ha sido fabricado para ser el más balanceado para los dos pilotos y no solamente sea el holandés Max Verstappen, quien robe en cada carrera. Y confía en que el mexicano esté muy cerca también de su compañero en todas las carreras y quizás, ¿por qué no?, que lo supere. Tras su retiro en el 2016, Suecia le abrió las puertas a Zlatan Ibrahimović, en cara a la participación del equipo de la próxima Eurocopa, el regreso de Ibra, que está rindiendo un gran nivel en el Milan. Era esperado, una vez que el seleccionador sueco, Jan Jane Anderson, viajó a Italia el otoño pasado para reunirse con él y discutir un posible regreso, así que ya está de regreso prácticamente después de 16 años. Efraín Álvarez es la idea de Gerardo Martino para darle la oportunidad a un jugador extranjero mexicano, pues, de doble nacionalidad, considerado norteamericano por haber nacido allá, compadres mexicanos. Así, en lugar de Furet Mori, Álvarez será una nueva carta que tiene el entrenador mexicano para llegar al seleccionado nacional y que se consolide en este proceso. Álvarez Efraín, Efraín Álvarez es un jugador estadounidense mexicano que tiene un precio que llega a los cuatro millones de euros, de acuerdo al informe de Transfer Market. El equipo de los centavos de Chihuahua logró la noche de este domingo su segunda victoria de forma consecutiva al imponerse ciento trece noventa y dos a los votos de Casadrandes, en lo que representó el último duelo correspondiente a la semana uno de la liga de básquetbol estatal. Antes, los soles de Ojinaga habían derrotado al equipo de Juárez con una facilidad extrema hacia el final del partido, ciento siete noventa y cinco ganaron en la cancha del gimnasio universitario Manuel Bernardo Aguirre. También lo hicieron, pues, los centavos que consiguieron el segundo triunfo ante los potros de Casadrandes, de Casadrandes, ciento trece noventa y dos. Por cierto, mañana, mañana miércoles a las ocho de la noche, Dorados de Chihuahua contra los soles de Ojinaga en la burbuja del Manuel Bernardo Aguirre al abrirse la jornada dos con el primer partido, fecha número dos con el primer partido en la burbuja del Manuel Bernardo Aguirre. Y ahora tal amigos, esta es la información deportiva al instante, que tengan un extraordinario martes, que la pasen bien. Gracias, Nicolás. Muchas gracias por los deportes el día de hoy. Oiga, este, nada más para mandar un par de mensajes de los que me decían que el Volkswagen primero se impactó. Sí, sí, primero chocó, por eso está atravesado y luego ya se incendió. No fue el asunto eléctrico únicamente, sino que fue el impacto y al parecer derivado. No sabemos si de la falla se impactó o por el impacto falló la parte eléctrica y fue cuando se incendió. Buenos días, Jonathan. Se dice que en referencia a la vacuna AstraZeneca, que también es motivo político, porque es un castigo de la Comuna Europea, Reino Unido, por lo del Brexit. No lo sé, además es sueca, ¿no? Bueno, AstraZeneca es una empresa anglosueca. O sea, hay suecos también que están de socios. Buenos días, Jonathan. Se dice también que AstraZeneca es una empresa que no probó bien sus vacunas. No, yo creo que sí. Yo creo que sí las probó bien todas. A mí se me hace que... A ver qué dice... A ver qué le echa a los vaqueros ahora, Nicolás. Bueno, pues aquí están las contrataciones. Ahorita habrá que ver qué da, pero los vaqueros no han tenido mucho movimiento en las contrataciones. Vamos a ver cómo va, porque sí habría que contratar más personal ahí en algunas áreas defensivas, por ejemplo. Este... Dice acá, ¿en Chihuahua va a haber más vacunas? Sí. Curiosamente, ya sabe, como siempre, nos avisan primero a nivel federal y luego a nivel local. El secretario de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, explicó que el jueves 18 se emprendieron cuatro rutas aéreas para distribuir... Se emprenderán cuatro rutas aéreas para distribuir vacuna, y una de ellas llegará a Chihuahua. Este... Aquí volará a Chihuahua y a Hermosillo, uno de los aviones. Este... Hoy llegaron a nuestro país casi 700 mil vacunas de Pfizer, por lo que podrían ser paramédicos estas vacunas. Se va a priorizar que sea para personal médico la de Pfizer, y luego ya se van a seguir distribuyendo de otros tipos. Recuerde, la que le pongan está bien. Yo, pues hasta la de AstraZeneca avalaría ahorita, mientras que los científicos nos digan lo contrario, pero, bueno, podemos esperar a que la Unión Europea, en un par de días, dé exactamente la resolución de su investigación médica. Gracias por habernos escuchado y visto. Lo esperamos el próximo día miércoles, a las 8 de la mañana. Se nos acabó el tiempo y se nos superacabó, ahorita nos van a regañar. Gracias, buen día, hasta mañana. Que tenga excelente martes. Noticieros Radio Lobo presentó... Por la mañana... Información contundente sobre los últimos acontecimientos. Así quedamos del todo informados. Por la mañana... Lunes a viernes, a las 8 a.m. Por la mañana...